Tu calor sobre la almohada se esfumó y hoy me hace falta Los recuerdos no me dejan ver que nada volverá a ser como ayer, como ayer El dolor me desarma y llorar ya no me calma Poco a poco empiezo a enloquecer No sé qué podrá venir después ¿Qué? Me cienes la fe pero vuelvo a creer que esto no se acaba Sueño que te intento besar y me vuelvo a quemar La vida se me escapa y aunque cada vez sueles más No te quiero olvidar Hoy que no, no queda nada de un amor que se apaga Poco a poco empiezo a comprender Que no, 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 no Ey, otra vez una sonrisa, lo voy a tomar como un sí Puede que me ciegue la fe Pero vuelvo a creer Que esto no se acaba Sueño que te intento besar Y me vuelvo a quemar Y me vuelvo a quemar La vida se me escapa Y aunque cada vez sueles más Hoy que quiero olvidar Y miro el reloj Y empiezo a aceptar Porque el tiempo me atrapa Y en un segundo dijo que me quiero escapar Pero vuelvo por más Y al final ya no hay más Puede que me ciegue la fe Pero vuelvo a creer Pero vuelvo a creer Que esto no se acaba Sueño que te intento besar Y me vuelvo a quemar La vida se me escapa Y aunque cada vez sueles más En mi alma Y aunque cada vez sueles más No te quiero olvidar Hay distancia que cambie lo que siento por ti No te quiero olvidar